Eso Imagínate Yeah Yeah Ollita con limón Ando sin vara Vámonos de quiera me ve Podemos gastarlo allá Si quieres podemos ir allá A ver Las orillas del mar En Pochomil No tengo tantos billetes para San Juan Pero si quieres yo Te puedo darme amor Tengo 300 varas Baby vámonos Yo sé que tú me amas Y yo también Pero sé Que podemos ir a ver Tengo 500 varas Vámonos de quiera Vamos a gastar en tajada Baby vamos a comer Un poco ranchita Y Lo más importante es una bicolita Eso